¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los vecinos son amigos, nadie viaja solo y sin salir de su salón Porque todo pasará, todo pasará Después de la tormenta el sol volverá a brillar ¡Suscríbete al canal! En estos días solidarios valorando el que nos cuida con la fuerza de un ciclón Demostremos que se puede, que en querer nos hace fuertes y todo saldrá bien Porque todo pasará, todo pasará Después de la tormenta el sol volverá a brillar ¡Suscríbete al canal! Porque todo pasará, todo pasará Después de la tormenta el sol volverá a brillar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!